¡Pues verás, solo tienes que dejar que te acompañe una noche de estas y... Bienvenidos a mi humilde laboratorio, soy el mundialmente conocido Dr. Lamour. Me han llegado informaciones sobre mis queridísimos Víctor y Selin, o Selin y Víctor, o qué sé yo. Este chico alto tan formal y ella tan rubia y elegante con sus pequitas. El caso es que, como bien adiviné, tras declararse su amor en Hong Kong y conocerse realmente, no se han arrepentido y aquí están para rubricarlo ante Dios. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han mezclado orígenes tan distintos en tan lejanos destinos para lograr el camino hacia el amor? Tal vez no lo crean, amigos, pero para responderme a esa pregunta decidí desenvolver uno de mis viejos proyectos. La máquina del tiempo musical. Con la ayuda de unos valientes voluntarios demostraré que mediante mi máquina y algo de buena música es posible retroceder en el tiempo y vivir el camino que ellos vivieron para alcanzar la felicidad. La música brutal. 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 Moré, moré, hierbabuena, hierbabuena, volaré, oh, oh, cantaré. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, de blue y pinto de blue, feliz de estar en la zona. Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol. Y me tallan el mundo, salen con el paso de mi. Una música dulce tocaba solo para mi. Porque si, que si, que si, porque mientras espero, por ti me muero. Y yo no quiero, ay yo no quiero, todo, 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 todo. Finitre, en este universo musical. Attention, atención, atención, atención. Cuando estoy contigo, lo que estoy, y si tú me miras, no sé por dónde voy Oye, 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 oye muy bien, y ya no quiero estar más sin ti Ven conmigo niña, niña, ven conmigo niña, niña, ahora ya, oh, ven conmigo ya Amor, ma mère et tous ses sentiments, amor, mon frère et ma soeur, évidemment Amor, serait-ce un jeu d'enfant, à crier tout le temps Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime à mourir Y cuando miro su soco me enfrento al mar, los espejos de agua, el que rato grita, la quiera morir Solo puedo quererla, solo puedo echarla, solo puedo arredarme, solo puedo fétar Si son los suyos, si son los suyos, la quiera morir Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Una música brutal Son gang, un buc, un ful, un sasin y pot Young, Young, Hong Kong We like Hong Kong Best place for you Each time you say kiss me Then I know it's time for ding-dang to start Each time you say hug me Ding-dang-ding-dang Each time you say love me Ding-dang-ding-dang I hope I don't wait too long To hear my bell go ding-dang I came upon the prison ship Bowed down by iron chains I fought the land Endured the lash And waited for the rains I'm a settler I'm a farmer's wife On a dry and barren run I am, you are We are Australian I am, you are We are Australian We are Australian We are Australian I am, you are Australian I am, you are Australian I am, you are I am, you are Australian Este es el verdadero camino a la felicidad. Me la aspiro. ¿Quieres que te enseñe mi camino a la felicidad, nene? ¿Quieres que te enseñe mi camino a la felicidad, nene? ¿Quieres que te enseñe mi camino a la felicidad, nene?